El CEIP Valsequillo a partir de ahora será CEIP Elvira Vaquero. Así lo resolvió la Consejería de Educación y Universidades en la orden del 5 de junio del 2019. Una resolución que se produce después de que en una reunión del clausro de profesores del colegio se propusiera y votara el iniciar el procedimiento para solicitar el cambio de nombre del centro por el de esta mujer que dedicó 30 años de su vida a este centro educativo. Una vez aprobado se presentó la propuesta al Consejo Escolar del Colegio, quien dio su visto bueno y entonces la dirección hizo una petición a la Dirección Territorial de Infraestructuras. A continuación lo informaron en el Consejo Escolar Municipal, donde también encontraron el apoyo de toda la comunidad educativa. Elvira comenzó a trabajar en el CEIP Valsequillo en 1988. En 1994 fue jefa de estudios y desde 1998 asumió la dirección. En el 2006 volvió a la docencia directa, su gran vocación, y en la que siempre tuvo mucha mano con el alumnado con necesidades especiales. Regresó a la dirección en el año 2011, desde donde impulsó proyectos como el Erasmus Plus y School Vision junto a otros profesores. En los últimos años compartió la docencia con la política. Y es que Elvira Vaquero resultó concejala en los comicios locales del año 2015 y desde entonces llevó las áreas de educación, cultura y participación ciudadana. Una mujer optimista y vitalista que fallecía a finales del año pasado tras una larga enfermedad.